Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Y de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a nadie Nada de ti De ese regadito que guardas ahí Nada de ti Búscate a otro que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar Nada de ti No quiero estar Möglicho no quiero estar Si te deseo felicidad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!